Sí, se vienen las inauguraciones de diciembre, las últimas del año, así que con un cierre que va a englobar tanto pinturas como collage y bueno, un poco de pinturas de nuestra meseta con Ana María Flores, pinturas más abstractas pero que trabaja desde el paisaje a la abstracción, sí, con Diego Corzo y en la sala que estamos presentes la muestra de Laura Bravo, que ella es una artista emergente, ella además se dedica al maquillaje así que tiene mucha impronta de lo que es el color y expone por primera vez individualmente porque ya se presentó antes colectivamente. Bien, ¿qué otras, hasta qué fecha, qué otras obras se puede ver? Bueno, además de las muestras que inauguran todos los meses que son las tres salas, siempre resaltando que ponemos artistas consagrados, artistas antiguos, por decirle algún nombre, y artistas nuevos, se mantiene la sala de patrimonio que es la sala que se cambia cada tres meses que van a ver fotografías de Trelew, que viene desde el octubre, desde el aniversario a esta fecha, y bueno, van a estar durante todo el mes de diciembre. ¿Qué significa para ustedes que artistas expongan por primera vez? Y bueno, para nosotros es súper importante porque queremos resaltar que siempre convocamos artistas nuevos con nuevas técnicas porque el collage ha surgido o resurgido ya en los últimos tres años y nos gusta que también esté esa técnica en el museo. ¿Y cuál ha sido el feedback, la recepción por parte de los artistas de que una casa emblemática como esta de la ciudad les permita exponer? Bueno, estamos en ese sentido súper contentos con las devoluciones, sobre todo de los turistas, por lo que es el patrimonio y demás, les gusta mucho recorrer las instalaciones y bueno, además los artistas están contentos de compartir también con personas que no conocían, el público también de los artistas es distinto, que eso es lo que se prioriza también en el momento de seleccionarlos. ¡Gracias!